Se da la partida de la cuarta del programa. Toma la punta por el medio, Barreto. Segundo se ubica Nachito. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Don Black. También Clos de los Siete y jueves que ha comenzado a ganar terreno por dentro. Faltan 600 para la meta. Barreto en la punta, jueves pasa al segundo lugar, Nachito quedó tercero. En el cuarto lugar lo hace por el lado de afuera Don Black. A su costado, Clos de los Siete. Luego se ubica King Francis. Faltan exactamente 350 para la meta. Barreto es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, jueves, en el tercer puesto, Clos de los Siete, cuarto Nachito. Último 250, Barreto en la punta. Barreto llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Clos de los Siete que comenzó a avanzar por fuera. Último 120, Clos de los Siete alcanzó y dominó. Clos de los Siete pasó de largo. Segundo, Barreto. Tercero, King Francis llegan a la meta. El cuarto lugar para Don Black. Luego remata Chan Rock. Gana la cuarta carrera del programa, el número 10, Clos de los Siete. Con Eduardo Tolentino.